Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos buenas noticias la marca de Gfriend oficialmente le pertenece a Gfriend eso es lo que parece y que pues las chicas pueden promocionar como Gfriend si desean, algo que quizás le arda la cola a Source, les dejamos la nota. Gfriend is free, solicitud de marca comercial Source Music 17 para el grupo rechazada. El 3 de enero, Buddies, que disolvió el fandom del grupo de chicas Gfriend, se regocijó después de que saliera la noticia sobre los derechos de marca registrada del grupo. Sigue leyendo para conocer todos los detalles. En este día, los fans resistieron a Twitter para subir fotos que mostraban que la agencia coreana de protección de la propiedad intelectual, COIPA, ha rechazado oficialmente la solicitud de marca registrada de Source Music for Gfriend en los 17 códigos. Esto significa que Source Music ya no podrá recibir o generar ingresos de la marca Gfriend, incluidas sus canciones. Al mismo tiempo, el grupo de chicas que actualmente están cursando sus respectivas carreras también tendrá la oportunidad de actuar como Gfriend de nuevo sin ningún problema. Como resultado, el hashtag friend is free comenzó a ser tendencia en Twitter, con Buddies celebrando el hecho de que es hora de que esperen a ver a todo el grupo de chicas una vez más en el escenario. Un fan estaba particularmente encantado de que el código 41 fuera rechazado, que contenía el derecho a la actuación y las promociones como Gfriend. Aunque los fans creen que una reunión puede llevar algún tiempo, esta noticia les dio suficiente fuerza para esperar con interés los futuros anuncios de los antiguos miembros. Mientras tanto, Source Music, una subsidiaria de IBE, presentó la solicitud de registro de marcas comerciales en COIPA el 11 de marzo de 2021. Después de más de un año el 14 de julio de 2022, la solicitud de la agencia para el nombre Gfriend fue rechazada inicialmente por dos razones, 1. Gfriend es similar a un nombre de notación en inglés. Además, dado que no quedan miembros de Gfriend en Source Music, se requiere el consentimiento de los miembros para que utilicen la marca comercial y, 2. Hubo un riesgo de malentendidos y confusión sobre la calidad del producto o el engaño del consumidor en relación con el nombre en inglés de Gfriend. En enero de 2023, Gfriend puede reclamar todos los derechos de marca. ¿Dónde está Gfriend ahora? Actividades de los miembros 2023. Mientras tanto, Gfriend, que debutó en 2015, es un grupo de 6 miembros formado por So Won, Yerin, Euna, Yuhu, Sinbyungi. Llegaron al estrellato por sus canciones Me gustas tú, Roff y Mago y se convirtieron en un grupo de chicas de tercera generación de primer nivel. Desafortunadamente, se disolvieron en mayo de 2021 después de la expiración del contrato. Actualmente, So Won se centra en su carrera como actriz bajo su verdadero nombre Kim So Hung, mientras que Euna, Sinbyungi están ahora en un grupo de 3 miembros Viviz. Yerin y Yuhu continúan sus actividades como artistas en solitario. A pesar de seguir diferentes carreras, los miembros de Gfriend son consistentes en la certificación de Budis de que siguen siendo un grupo, lo que insinúa la posibilidad de reunirse en el futuro. Viviz incluso mostró su lealtad a su líder So Won ya que, a pesar de volver a debutar como trío, decidieron no elegir un nuevo líder porque el puesto se ha ocupado hace mucho tiempo. Creo que a las chicas les dolió mucho la decisión de Source porque sabían que Source si o si se quedaría con Fromis 9 ahora que pasa con Ibe es que pues Source e Ibe comparten dinero y ya Gfriend no les convenía por la edad por el dinero y, bueno era más conveniente un nuevo grupo entre ambos o que viniera otro grupo ya hecho. Pero bueno las personas no entienden que esas dos empresas juegan entre ellas porque son socias incluso por eso Seventin pende de un hilo por Ibe porque pueden ser reemplazados pero bueno ya entenderán más adelante. Bueno amigos buenas noticias porque Viviz pues parece que hará come back. Según se informa, Viviz se está preparando para el regreso de enero, aquí están los detalles. Viviz se está preparando para un regreso a finales de enero. Sigue leyendo para obtener más detalles. Viviz regreso de enero de 2023, el grupo se prepara para el regreso. El 5 de enero, Big Planet Made Entertainment publicó un anuncio oficial, afirmando que Viviz lanzará un nuevo álbum en algún lugar al final de enero. El anuncio también añadió preparativos específicos para su regreso. Según su sello, Viviz ha comenzado a filmar el vídeo musical y ahora está a punto de hacer los arreglos finales. Vamos a lanzar un nuevo álbum de Viviz a finales de enero. Recientemente, estamos grabando un vídeo musical para la próxima canción y actualmente nos estamos preparando para las etapas finales con su regreso. Desde el lanzamiento de su segundo mini álbum, Summer Vibe, el grupo volverá a la escena del K-Pop este enero. Marcará su primer lanzamiento este año 2023 y su primer regreso en seis meses. Viviz lanza su primer regreso con el álbum tropical Summer Vibe. En una nota anterior, Viviz lanzó su primer álbum de regreso Summer Vibe el 6 de julio de 2022. Contó con la canción principal Lobeade, que se basa en el funk retro pop, y es una de las cinco pistas del mini álbum. Lea también, Viviz revela por que los artistas de K-Pop promueven en espectáculos musicales durante solo dos semanas. Viviz presenta la primera foto conceptual del nuevo álbum Summer Vibe. Suavidad única, foto, Viviz Twitter mira el vídeo musical de Lobeade aquí. La canción debutó en el número 47 en la lista mundial de canciones de iTunes después de su lanzamiento. También estuvo entre las 10 mejores canciones de la clasificación de canciones de iTunes en varios países, incluyendo Vietnam, Bahrein, Costa Rica, Malasia y más. Además, Summer Vibe debutó en el número 5 en la lista mundial de álbumes de iTunes. También encabezó la clasificación de álbumes de iTunes en otras naciones, incluyendo Filipinas, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong y Malasia. ¿Qué hace que Viviz sea diferente de G-Friend? Los miembros comparten sus pensamientos. El 9 de febrero, KST, UNGI, SINGIEUNA lanzaron un escaparate en línea para celebrar su regreso como el funky trío de chicas, Viviz. Se sabe que los tres ídolos son esmiembros de G-Friend, que tomaron la decisión de volver a debutar como trío. Discutieron cómo Viviz revelaría un lado diferente a los fans musicalmente. EUNA aclaró que Viviz es distinto de su antiguo grupo, porque G-Friend lanzó previamente música que afectó las emociones de su audiencia. Sin embargo, explicó que es probable que Viviz cree música más optimista que haga que la gente quiera bailar. UNGI, la magnae de su antiguo y actual grupo, pronunció que el trío inicialmente no estaba seguro de su color musical. Después de una planificación exhaustiva, el trío encontró su propio color y se dio cuenta de cómo podían utilizarlo para diferenciarse de G-Friend. No sabíamos con certeza qué color musical saldría solo con nosotros tres. Pero cuando juntamos la música, descubrimos que tenemos este tipo de color. Parecía que podíamos probar algo nuevo y diferente de cuando estábamos en G-Friend. ¿Estás deseando que llegue el regreso de Viviz? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Leek Popstars para obtener más noticias de K-Pop. Que bueno la verdad esperemos que las chicas puedan tener buenas ventas y que pues el grupo sobreviva del flop. Bueno amigos resulta que el drama de Gloria trajo a fans y de nuevo el odio hacia Junjin pero yo digo, solo Junjin, al menos se disculpó y bueno las fans de Sojin y Kim Daram unieron fuerzas para quejarse y decir que es un mundo machista o bueno lo que nos dan a entender, les dejamos la nota. En Tertalk después de ver la Gloria, odio Junjin aún más Bipanchoa 04 de enero de 2023 TN, con plot de The Glory, años después de sobrevivir a un horrible abuso en la escuela secundaria. Una mujer pone en marcha un elaborado plan de venganza para hacer que los perpetradores paguen por sus crímenes. Retirarse ya. Incluso odio ver a los niños callejeros. Respuesta posterior, más 1,055, menos 104, publicación original, aquí. 1, más 311, 24 guau los, escudos son increíbles. Estoy celoso de su vida, recibe escudos incluso después de cometer violencia escolar. Ni siquiera lo echan y tiene un montón de fangills. 2, más 282, 16. Toda violencia escolar es violencia escolar. ¿Quién eres tú para juzgar si algo era de nivel de violencia escolar o no? Odio ver a cualquiera que haya cometido violencia escolar promoviendo. 3, más 207, menos 15, ver a la gente hablando de evaluar situaciones es espantoso. Entonces, ¿por qué Garam, que luchó contra su amiga, recibió tanto odio que la echaron? 4, más 145, menos 12, incluso después de ver The Glory, los fans de Yunjin siguen protegiéndolo. Espero que tu hijo sea intimidado como el personaje principal de ese drama. 5, más 75, menos 5, Seosojin y Kim Daran fueron expulsados, pero apuesto a que Juan Yunjin ganará al menos 3,8 mil millones de won a mediados de este año solo por sus actividades en solitario. 6, más 50, menos 141, ¿qué estás diciendo? ¿Lo estás comparando peleando entre amigos con ese drama? FCK, nueva publicación. En este canal honestamente criticamos a todos por igual, para que no digan que hay diferencias de género, incluso no conocía a ninguno de los grupos en su momento, pero tengo que decirles chicos que hay una gran diferencia entre los 3, Yunjin. Sojin y Kim Daran, es que al menos Yunjin admitió su culpa, para los que digan que no cometió bullying. Bueno amigos si lo hizo pero la diferencia es que se disculpó con las víctimas que arregló con las víctimas y la empresa obvio ayudó pero otra cosa es que Sojin, y Kim Daran no admitieron sus culpas e insistieron que no eran las bullies. Cuando al final se comprobó que ambas estaban en una pandilla eran ilgis y por favor las chicas tranquilas no van a fumar ni parar con bañadlos en la vida eso va a pasar, y si eso pasa no esperes que si te ven fumar. Que mientas o que insultes a tu compañera te digan las personas uy pero no pueden juzgarla solo por quien para. O sea ya de por si lo que haces siendo estudiante esas cosas de ahí no son buenas ni siquiera fumar porque para cada edad se hace cada cosa y esa no era la edad. Entonces no podemos llamar inocente a una persona que tiene una amonestación 5, y decir que porque él y no ella, cuando al menos él se disculpó, si las chicas se hubieran disculpado otra cosa. Aquí las que se salvan son la chica de Eipint que fue acusada e incluso golpeó a una de sus examigas y esta chica Lía, son las que más se han salvado y me sorprende que no las pongan. Pero como siempre quieren hacer una guerra de géneros cuando aquí el género no tiene nada que ver. Mi duda es por qué no poner esos dos casos que son inconclusos, o sea poner el caso de las chicas de April, no se trata de género saben, se trata de fans de ambas poniendo esas cosas, díganlo, por qué negar que son fans. Bueno porque saben que si lo dicen las personas se les van encima, o sea las bullying o los bulljinks deben de disculparse y si las víctimas los aceptan por qué no seguir, pero pues si no aceptan y no se disculpan, ¿qué quieren que hagan? ¿Que les tiren rosas? Imposible, son casos bien diferentes para mí, el llorón de Jungin admitió su culpa pero las demás no, así que todo pasa por Si están cumplen de leyenda, para que se pueda drin shocking, si no permite, para saber más風si, pero tu lo puedes Neil dejo seguir. Y ya está en cuenta.